Bienvenidos a Explora tu Vacación, un espacio de comienzo PUC para ayudarte a descubrir la carrera ideal para ti. Soy Sofía Núñez y hoy seré tu guía PUC. En esta ocasión hemos llamado a docentes, egresados y estudiantes para contarte de qué trata la carrera que te gusta y todo lo que esta te crees. Tu futura carrera te está esperando. Comencemos con esta exploración. Yo soy psicóloga social, de hecho no solo soy docente en la PUC sino que también estudié en la PUC. Así que vengo a contarles un poco sobre la carrera de psicología, los campos profesionales que hay para la carrera. Y bueno, en principio pues la psicología es conocida como la ciencia del comportamiento, pero pues en realidad parece ser mucho más que eso. Nosotros desde la psicología investigamos áreas que se orientan al estudio del desarrollo humano, el aprendizaje, la motivación, los procesos cognitivos, las conductas sociales y la construcción de la personalidad. Ustedes van a estudiar cómo las formas de pensamiento y el comportamiento humano para entender a las personas y cómo o por qué las personas actúan como actúan, reaccionan como reaccionan y cómo se relacionan con otros también. Entonces es una ciencia sumamente compleja, lo cual solo lo hace sumamente interesante y que nos conecta con otras personas de distintas formas. La diversidad y de posibilidades profesionales que hay desde la psicología, desde el desarrollo de poblaciones o grupos en trabajos o instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Recursos humanos que de repente es algo que todas y todos han escuchado y que va mucho más allá incluso de la selección de personal, que es algo que probablemente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de recursos humanos. Es clima organizacional, es relaciones interpersonales dentro de la organización, es liderazgo y es al mismo tiempo cómo se interrelacionan todos estos factores. Entonces el trabajo en recursos humanos es súper interesante, súper complejo. Otro campo profesional interesante en el que de hecho yo me desempeño es la investigación de mercado, que está dentro del campo del comportamiento del consumidor y ahí nos enfocamos en conocer al consumidor para generar productos, servicios, campañas que hagan match con las personas, que hagan match con sus necesidades y que tengan por ende mayor éxito. Las mismas herramientas o herramientas muy similares utilizamos en el desarrollo de productos y servicios sociales. De hecho yo trabajo mucho de la mano con ONGs, con fondos internacionales que producen de alguna forma servicios que impactan en programas sociales. Los psicólogos y las psicólogas también pueden trabajar en instituciones educativas apoyando el complemento de la labor de aprendizaje en universidades, colegios y ese es un campo súper amplio también, desde el diseño instruccional hasta el acompañamiento y también tenemos pues el espacio de la psicoterapia o la investigación clínica y el consultorio, que probablemente es el espacio con el que más asociamos a la psicología. Ahora, ¿por qué psicología en la PUC? La PUC es actualmente la número uno a nivel nacional y se encuentra entre las top 11 a nivel de región. Tiene un plan de estudios que además incluye todos los paradigmas psicológicos, lo que significa que toda esta complejidad de procesos que les he mencionado, que vamos a estudiar como parte de la psicología, los vamos a ver también desde distintos enfoques, lo cual va a enriquecer muchísimo su formación como psicólogas y como psicólogos. Van a salir de la carrera con un dominio en diagnóstico, intervención, evaluación e investigación, que son las cuatro competencias transversales de la carrera. Además, contamos como parte de la facultad con un número importante de grupos de investigación que abordan distintas temáticas y eso les da la oportunidad entonces de involucrarse desde la investigación con temas que realmente les interese, ¿no? Y que desde los cuales realmente puedan generar impacto. También contamos con concursos de proyectos y coloquios estudiantiles que tienen la intención de socializar todo el trabajo que nuestros estudiantes hacen, que es súper valioso. Y además, pues el diploma, digamos, o el título de psicología de la PUC es reconocida por casi todas las universidades en el mundo, lo cual abre las puertas a estudios posteriores de posgrado. Y bueno, finalmente entonces les dejo aquí la página web, el Facebook y el Instagram de la facultad, donde van a poder encontrar más información y también canales para pedir aún más información. Haciendo un poco la introducción, como ya saben, yo soy psicólogo clínico, más de una corriente del humanismo que es la gestal, un psicoterapeuta también orientado en esta corriente. Y bueno, también soy docente en la universidad, así que por ahí también no solamente he estudiado, sino que ahora también acompaño y dicto algunos cursos relacionados a los temas de género y diversidad sexual, ¿no? Al inicio yo empezaba mucho desde esta idea del concepto global de la psicología como la psicología clínica, ¿no? Tenía mucho interés, por ejemplo, con el tema de las neurociencias, había un poco relacionado a lo que era la psicología social, me gustaba mucho lo que era la investigación y es algo que pude también rescatar dentro de mi experiencia en estudios generales letras. Pues cuando ingresamos a la carrera, tenemos dos años como para ir indagando y descubriendo un poco más respecto a diferentes temáticas, diferentes carreras. A partir de eso, lo que a mí más me gustó y en lo que más me orienté también es en la salud mental, en lo que es la psicología clínica. Igual pude descubrir un sinfín de variaciones y de ramas también dentro de la psicología que me gustaron mucho, pero que aún así pues elegí poder continuar con la rama clínica, ¿no? Una de las experiencias que tuvimos como alumnos se dio aquí al Congreso Internacional de Psicología, entonces pues tuvimos la oportunidad de conocer a ponentes muy importantes y a referentes muy importantes dentro de la investigación y de la intervención. Otra de las cosas que me gusta mencionar mucho es, por ejemplo, las oportunidades que me pudo brindar la universidad. Dentro de un curso pude realizar una investigación relacionada a sintomatología depresiva y pensamientos formativos en un estudiante de una facultad dentro de la universidad. Y esta investigación pudimos presentarla dentro de un congreso interamericano, ¿no? El congreso interamericano que se dio en México. Otra de las oportunidades que me gusta poder mencionar es la de haber ido a África. Yo tuve la oportunidad de presentar un proyecto de intervención en salud mental con personas afrodescendientes en Perú. Y la universidad también me dio la oportunidad de poder postular y poder viajar hasta África y presentar este proyecto en una universidad africana, exactamente en Gabón, que me ayudaron a poder conectar con diferentes realidades, con diferentes países, con diferentes personas. Y esto fue una muy, muy grata experiencia que, al fin y al cabo, puedo reconocer que me ayudó muchísimo también para poder crecer como persona. Y, bueno, poder conocer, acá hace un poquito también, amigos, amigas de diferentes países, de diferentes culturas. Puedo reconocer y puedo agradecer también que, gracias a la universidad, esto fue algo que se pudo dar, algo que me brindó las herramientas y me brindó también los espacios para poder desarrollarme. Algo con lo que yo quería cerrar también era con esta frase. De que amo lo que hago y cómo lo hago. Yo les comenté, yo soy psicólogo clínico, pero yo trabajo en ambos espacios, ¿no? En el ámbito privado, que es un poco la práctica clínica, la universidad, pero también un espacio público. Yo trabajo en un hospital nacional dedicado a lo que es la... Especializado en reproducción y maternidad. Y ese es ahí donde puedo conocer y poder... Y puedo ver y diferenciar también ambos ámbitos, ¿no? Tanto lo privado y lo duro que puede llegar a ser lo público. Y siento que la universidad, de alguna manera, también me ha ofrecido herramientas para poder establecerme y adaptarme en estos espacios. Gratitudes que le tengo a la universidad también es que uno llega con un nombre, ¿no? Uno llega siendo parte de la universidad católica, un psicólogo de la universidad católica, que eso ya te da también un nombre y un conocimiento importante, ¿no? En el desarrollo de tus actividades. Me he dedicado también a poder acompañar desde las diferentes ramas, desde la diversidad, desde el duelo, la violencia, que son temas que a mí realmente me han gustado un montón. He tenido la oportunidad también de estar en varios espacios como invitado, como ponente, acompañando, siendo espectador también, juez, parte. Todo lo que me ha podido ofrecer la universidad, pues, creo que responde a este tipo de experiencias, ¿no? Todo lo que repercutió en mí la universidad, pues, ha sido sumamente grato. Me ha brindado muchas, muchas herramientas para poder estar donde estoy ahora. Y, pues, creo que lo principal ha sido el tema de conectarnos con una realidad a la cual, pues, no necesariamente he estado expuesta. Bueno, hola, mi nombre es Iatna, tengo 20 años y estoy en el noveno ciclo de la Facultad de Psicología. Esta que ven aquí soy de los 15 años, y cuando pienso en por qué decidí estudiar Psicología, pienso en esta misma Iatna, completando su primer test vocacional. Recuerdo que mi psicóloga del cole me dio una lista de posibles carreras, Psicología, Derecho y Educación. Y yo, la verdad, salí un poco confundida. ¿Cómo un cuestionario pudo ser tan preciso sobre mí? Y me pregunté si era magia. Y, bueno, les doy un spoiler. No era magia, era ciencia. Específicamente, era psicología. Y, aunque no lo crean, yo había ido con la idea de estudiar Derecho, porque tenía necesidad por expresar y analizar. Cuando se lo comenté a la psicóloga, me dijo una frase que jamás voy a olvidar, y espero que ustedes tampoco. No es lo que quieres, sino por qué lo quieres. Con este asunto ya resuelto, postré la PUC, y comenzó los objetivos generales de letras. Por otro lado, me dio un bagaje importante de información interdisciplinaria, porque aprendí desde historia y filosofía hasta antropología y sociología, por lo que terminé despertando un interés por las ciencias sociales. Con el pasar de los semestres, me di cuenta de que la psicología, más allá de lo que pudiera aprender de ella, es un puente valioso para otras disciplinas. En estos dos años, fui también representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria, un cargo que me permitió ser parte de comisiones como la de la salud mental y la mesa de diálogo contra la violencia de género. Y en ambos espacios, aprendí a manejar grupos y opiniones divergentes. Y siempre en la facultad de 2020, me topé con otro cuestionamiento. ¿Qué tipo de psicología me gustaría seguir? Algo que destaco de nuestra universidad es que no te encasilla, como otras, en tres áreas de la psicología, clínica, educativa y social, que son las clásicas. Te brinda un panorama completo y valioso de la disciplina, por lo que, primero, terminé enamorándome e investigando sobre un sinfín de sus áreas, del desarrollo, aprendizaje, clínica, comunitaria, social. Y dos, fui dándome cuenta de que la psicología es tan amplia, rica y tan interdisciplinaria, que encasillarla en rumbos cuadriculados no es muy propio de sí misma. Estudiar psicología en la PUC es formar parte de una comunidad muy cercana, en donde tus docentes siempre te darán un espacio para aconsejarte sobre tus dudas sobre la carrera. Fui voluntaria en una fundación que facilitaba el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas y en uno de los proyectos del Centro Federal de Psicología sobre Educación Sexual Integral a Adolescentes. Formé parte del Consejo de Facultad de Psicología, en donde comparte espacios con nuestra decana y docentes de la facultad para ver temas administrativos y también de malla cúrcula. Actualmente trabajo en estimulación temprana con niños y niñas, desde un año hasta los tres años. Hizo una labor que terminó confirmando mi amor por la psicología, enfocada en el desarrollo y en el aprendizaje. Si sales a la cancha y eres de la PUC, la gente te reconoce, porque estudiar en la Católica es una carta de presentación que te abre un sinfín de puertas, un sinfín de oportunidades, pero a la vez esto también conlleva una gran responsabilidad. Ahora mismo estoy postulando un intercambio en la Universidad de Barcelona y próximamente viene mi tesis y las prácticas evaluadas. Para mí, los sueños de la universidad, aún con la pandemia, son momentos que siempre voy a atesorar. Estudiar psicología en la PUC es aventurarte a un conocimiento de la carrera sin limitaciones, pero sobre todo con gran responsabilidad por retribuir lo aprendido a la sociedad. Si se animan a postular, aquí les vamos a esperar con la convicción de que el camino hacia la psicología lo forma uno mismo y el suyo podría comenzar ahora. ¡Qué increíbles experiencias! Esperamos de haberte ayudado en tu camino de exploración. ¿Tienes más dudas? Déjanos tus comentarios para ayudarte. Hemos llegado al final de este programa, pero tu camino recién comienza. Tenemos más información sobre tu futura carrera y la PUC. Para seguirla, suscríbete a nuestro canal y a las redes de Comienza PUC. Ha sido un gusto ser tu guía el día de hoy. ¡Nos vemos en el campus! Comienza. ¡Sé grande!